Hola, hola mi gente linda de Naturaleza Viva, espero que todo esté bien en sus vidas. Les comento que el día de hoy me encuentro en la comunidad de Rey Loma de Santanita. Este lugar, a pesar de su ubicación y sus hermosas vistas a la ciudad, es muy poco conocido por sus habitantes y por los turistas. Rey Loma es un espacio con larga historia que se remonta a la época prehispánica. Ha pasado por varios procesos de construcción, donde gracias al apoyo de sus habitantes han podido gestionar procesos que ayudan a cubrir las distintas necesidades del lugar. Mi nombre es Blanca Yanberla, soy la presidenta del barrio Rey Loma. Nuestras necesidades aquí en el barrio Rey Loma, somos del sector urbano de Otavalo. Estamos a cinco minutos del centro, en la cual hemos tenido dos necesidades muy fundamentales, que es para un buen vivir también, de aquí de los moradores. El primero es el servicio básico del agua potable, el cual carecemos en la parte alta en la que vivimos. Y hemos tenido que tratar, algunos vecinos consumen agua o tienen agua por medio de bombas, por la cual jalan agua. Y eso dificulta porque no es del agua las 24 horas, 7 días a la semana, sino que es dos veces que ellos reciben agua. Entonces, la segunda necesidad que tenemos aquí en el barrio igual son las vías, que aún estando en el sector urbano en la que nos encontramos, tenemos vías de tierra, la cual no hemos podido todavía complementar, sea con un empedrado o sea con un adoctrinado, por el tema de que no hay agua, no hay redes de distribución de agua potable. Gracias al trabajo comunitario se ha podido solventar varias necesidades, pero aún falta mucho por hacer, pues los moradores de la zona comentan que sus caminos no cuentan con las condiciones necesarias para que los transportes, como vehículos o motocicletas, entren con total facilidad en ciertas épocas del año, ya que cuando llueve, ciertos caminos, por ser de tierra, se convierten en lodo, lo que impide el tránsito vehicular a ciertas zonas pobladas del barrio. Hemos tratado de cubrir esas necesidades que se tienen por medio de mingas, en las mingas se ha trabajado con los vecinos, la minga lo que aporta es el poder entre todos mejorar lo que queremos, lo que está mal, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir en el tema de las vías, a veces no hay cunetas y hemos tenido que realizar mingas entre vecinos, hemos realizado apertura de cunetas, limpieza del estadio, apertura de cunetas que están taponadas, en la cual también es algo beneficioso porque entre vecinos se conocen, comparten y ya no son los mismos extraños que un día fueron, desde aquella minga que salen ya son vecinos que se conocen, que han vivido por este sector y eso es lo bueno de hacer una minga en un barrio o en una comunidad. Es por eso que los pobladores piden ayuda para poder dar solución a estas necesidades y mejorar de alguna manera las condiciones de vida en este hermoso lugar, de tal forma que sus visitantes tengan mejores accesos y puedan gozar de las maravillas que ofrece Rey Loma. Con el tiempo se convirtió en un barrio más popular y se pobló de distintos habitantes, oriundos de diferentes comunidades y pueblos de las zonas aledañas. Habita gente de la zona de Intac, de pueblo afro y también de las comunidades indígenas nativas de Otavalo. Personas como artesanos, comerciantes, campesinos, personas que se dedican a la medicina ancestral, son los que dan vida a este hermoso espacio. Hoy en día es un barrio que combina la tradición y la modernidad. Nos encontramos aquí con la familia Aguilar Bautista quien nos va a mostrar un poco de su trayectoria artística, ya que ellos han logrado viajar a países como Colombia, Francia, Brasil, Italia y Chile. Ellos con el trabajo que hacen siempre han tratado de rescatar nuestra identidad cultural y el día de hoy me encuentro aquí con Cristina Bautista quien nos va a contar un poco acerca de su historia. Hola, mi nombre es María Cristina Bautista Velázquez. Gracias por el espacio que nos ha brindado y aquí le voy a presentar a mi familia y la artesanía que elaboramos. Nosotros en familia buscamos brindar haciendo la mejor calidad. Yo y mi marido hacemos varios tipos de artesanía. Por ejemplo, hacemos atrapasueños, diademas, pulseras con el nombre, hacemos pulseras con otras cerámicas así que saben venir de Perú, con pulseras diseñadas en los paisajes. Esas cosas atraen bastante a la gente. Mi primera experiencia fue, tuve una idea de crear en Italia una máquina para hacer las pulseras. La artesanía viene de familia en familia. Es una artesanía ancestral que sigue de herencia en herencia. Fue gracias a mi padre y gracias a mi madre que se me inculcó esta cultura de la artesanía. Es una maestría que no todos pueden hacer, pero ya viene desde mi infancia, desde que yo nací. Nuestro significado de la artesanía es hacer entender a la gente que nuestra cultura nunca se ha olvidado y que pase de generación en generación como siempre lo hemos hecho. A pesar de su tamaño modesto, Rey Loma tiene varios atractivos turísticos que vale la pena visitar. Se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Otavalo y de las montañas circundantes que rodea. Podemos realizar senderismo en bosques y caminos de piedra que conectan con otras comunidades, lugares turísticos muy conocidos como el Parque del Cóndor, El Lechero y podemos acceder al lago San Pablo a tan solo 40 minutos de caminato, donde se puede disfrutar de hermosos paisajes, chaquiñanes, flora y pauna de la zona. Sin duda esta comunidad es muy bonita, es muy especial, ya que estamos rodeados de mucha vegetación, del canto de los pájaros, de una hermosa vista. Estamos rodeados de full naturaleza viva. Así que les invito a que visiten este espacio, este lugar muy bonito, muy especial. Rey Loma es un barrio que combina la historia, la cultura y la belleza natural de la región. A pesar que es un lugar poco conocido, vale la pena visitarlo y descubrir todo lo que tiene para ofrecer. Si estás en la ciudad de Otavalo, no te pierdas la oportunidad de conocer esta joya escondida en la ciudad. Gracias por ver el video.